El Día de la CERTA Y hoy seguimos con... El Día de la CERTA Al fin Vamos a esperar al 100% hasta donde se pueda Disfruten el gameplay como yo El Aura Maligna es más densa La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente Vayamos con cuidado Mucha gente se ha... Enfermado después de entrar en contacto con el Aura Maligna Pero diría que en esta cantidad No debería ser un riesgo para nosotros Aún así... Me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo No sé a qué nos enfrentamos Y quizás sea un peligro seguir Pero... Estando a tu lado no le temo a nada Link... Hay que resolver este misterio Esa es... Esa es el miedo al 100% La toda esa es la... No es igual al 100% La toda esa es la... Esa es un peligro... ¡Ah! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Debieron establecer un vínculo con los ilianos de la superficie Y juntos fundaron un reino El reino de Hyrule Sin embargo, un ser malvado apareció Y arrebató un gran poder al reino Esta historia encaja con la de los archivos reales Poco después, surgió el rey demonio Y se libró la batalla para derrotarlo Es probable que esta imagen de los murales Represente al rey demonio Increíble Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro Link Esto es importantísimo Mira, Prunia fabricó esto para mí Menos mal que la traje Basta con apuntar y disparar Todo quedará registrado ¿Qué pena? Esta parte está obstruida ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante Link, debemos seguir avanzando Chicos con apuntar y disparar lesbianas No Turismos Pero ¡Suscríbete! 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 ¡Link! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Veo que ya despertaste, Link Zelda me habló mucho sobre ti ¿Sabes? Siento como si te conociera Sufriste una herida que casi acaba contigo Pero me alegra ver que lograste sobrevivir Pero temo decirte que el daño en tu brazo fue tal, que fue necesario reemplazarlo. ¡Vamos! 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 Esto de acá es puro tutorial nomás. ¿Qué pedo? ¿Una minifalda me dirán? Ok. ¿Qué pedo? ¿Una minifalda me dirán? ¿Qué pedo? ¿Una minifalda me dirán? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con mi ramita, güey. Estamos con un arma, veo puras ramas aquí. Parece Kikon. Palo de madera. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Agantan! ¡Gracias! 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 Todo era dentro, me gustó! Vamos a seguir... Vamos a seguir. Me siento raro con la falda, pero bueno. Me siento raro. Diga... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al primer santuario. 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 En la guerra todo se vale Charrupecabezas Acá si no se me ocurre nada te digo Charrupecabezas 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 Gracias por ver el video. 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 No estoy seguro si es un santuario o una torre. No estoy seguro. No estoy seguro. Vamos a ver los siguientes santuarios. No estoy seguro. 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 El primerumba. Venga tu avocado. Me acordé que acá tienes que levantar piedra, y golpear a veces salen estos enanos estos tamales de aqui o que adios amiguito fuera conchita un buen filete hermano esa espada culera el vato me cocina el vato me cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Una brocheta! ¡Yo tengo brocheta! ¡Jajaja! ¡Qué rico te salvaste! No, pues está bien cerca, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! News 4 pues el santuario que quiero visitar está muy lejos a la pregunta que le hago acá al señor Zelda ¿se puede llegar hasta allá nadando? o caminando o no se va a poder vamos a ver, ¿se puede caminar? opalo es que tenía cosas, este... cocinadas ya esto pues no puedo ir allá, me voy a morir no puedo ir allá, me voy a el Chual, es que no voy a llegar nadando allá, me voy a morir. Ey, ey. Me ponen el símbolo feo hasta allá, men. ¿No puedo hacer viaje rápido acá? Que se me lo pusieron bien lejos. No, no me lo puse. Ey, ey, ey. Tienen que regresar hasta allá. No, no me lo puse. No, no me lo puse. bien entonces, por acá no era, pensé que era aquí, aquí donde voy a estar como buscando los malditos santuarios, ay que hueva, lo mismo pasó en el albrero de Wild también, de Balbón te van a buscar santuarios, estás como que no mames, la misma fórmula están aplicando, acá podías bajar también, como pelota a Tokima está ya entonces supongo que hay que mover este de acá, ¿no? ah Supongo que esto hay que juntarlo con los troncos Pues al menos hacemos la secundaria, ¿no? Quiere que venga su amigo, pero... No me diga que tenía que hablar con el coblo ese y decirle vente conmigo, ¿no? Dime que puedo regresar, por favor ¿No puedo regresar, es neta, wey? Entonces... ¿Cómo? ¿Qué? No pasa nada, esto es la de hace rato, ¿no? Todavía se ha caído, ¿verdad? No puedo attac歌ar tan fordi Ahorita lo voy a hacer Si puedo caminar con esta cosa aquí, genial Es que me cague esto Parate, 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 parate No usamos la aguas, a ver, aquí lentito Tampoco voy a cagar de risa si se cae, eh Es que no queda otra, nos la cagamos Ahí está tu amigo, alérrate Loco, ahí está tu amigo, ven, qué ciego Dios mío Amigo, usted es muy flojo Ya Oh, dos, está bien Dos semillas, está bien Está bien, por dos semillas, sí Hago la estupidez que hice Ahí vas Ahí está, misión secundaria terminada Y ahora, ¿cómo chucha? Regreso Tengo que regresar este al templo de allá Al santuario, perdón Vamos a darle aquí, despacito Todavía se cae, puta madre ¿Hay una manera de mover esto? No, pero yo no puedo ver Ya No, pero yo no puedo ver Ya Ay 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 Me voy a quitar esta porquería, creo, eh. ¡Gat!